¿Cuándo creen que puedan ser utilizados por estas tarifas de la zona ahora? Pues mire, en el de Ciquillo González es más complicado porque el sistema no lo permite. El sistema informático que se ha instalado en ese aparcamiento no lo permite. En el de José Zorrilla parece ser que sí que lo permite. Habría que hacer una serie de listas blancas que se llaman y que estamos trabajando en ello para poder implantarlo. Pero el de Ciquillo González es más complicado. Estamos trabajando en ello. Es uno de los compromisos que teníamos y que seguramente más pronto o más tarde se va a implantar. Esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Solo el José Zorrilla o en el de Ciquillo González visto que no? En el de Ciquillo González tenemos que hacer más cosas para poder implantarlo. Entonces es más complicado.